Hola mi gente, les habla el de Alfonso, líder del equipo Legacy de Wake Up Now. Y bienvenidos a esta presentación. Primero que todo, les quiero pedir que se comuniquen con la persona que les envió este video. Me da mucho gusto explicarles hoy los muchos beneficios de esta gran compañía. Antes de comenzar, les diré que su mente es como un paracaídas y funciona mejor cuando está abierta. So, vamos a comenzar. Estamos en una nueva economía. Esta economía demanda que seas más inteligente con tus finanzas y que tengas un plan B. La industria de ventas directas es un buen plan B y consiste de la promoción de productos al consumidor vía representantes independientes. Es un concepto muy simple. En vez de gastar millones de dólares en promocionar en la tele, la radio y revistas, compañías como Wake Up Now le pagan a personas como usted por promocionar la compañía entre amigos y familia. La industria de ventas directas es una gran fuerza en nuestra economía y es responsable por 135 billones de dólares en ingresos anuales estadounidenses, más de 75,000 empresarios independientes, es una gran tendencia global y es aprobada por grandes personalidades como Donald Trump, Warren Buffett, Oprah Winfrey y Robert Kiyosaki. Nuestra compañía está manejada por grandes personalidades en el mundo de las finanzas. Nuestro CEO, Kirby Cochran, ha dirigido a compañías con ingresos en exceso de un billón anualmente. Nuestro presidente, Jason Elrath, ha formado empresas públicas y privadas de alto rendimiento. Nuestro jefe de mercadeo, Chad Jardine, ha pasado más de 19 años como un ejecutivo de mercadeo en varias compañías de alto crecimiento como Google, AT&T, Disney y otros. La más reciente adquisición de Wake Up Now es Stephen Fuling, jefe de tecnología. Stephen tiene más de 25 años de experiencia en su campo y va a llevar a nuestra tecnología al próximo nivel. Aquí tienes algunos de nuestros productos principales. TaxBot, Wake Up Now Finance, programa de lenguaje Tell Me More, protección de computadora e identidad Invisus, nuestro club de vacaciones, nuestro mercado en línea, nuestra energía saludable y café Awaken y productos de cuidado personal Tribani. Ok, esta parte es muy importante, sopresten mucha atención. El mayor gasto incurrido por americanos es en impuestos. El programa TaxBot te ayuda a manejar y organizar tus gastos de forma en que te ayuda a ahorrar miles de dólares anualmente en sus impuestos. Algunas de sus características son que es obediente al IRS, maneja todos sus gastos de negocio. Ahora el millaje de sus viajes de negocios, aumenta la devolución de impuestos y disminuye su obligación fiscal. Y es fundado por Sandy Bakken, entrenador previo del IRS, es un CPA y abogado de impuestos. Aquí tenemos una comparación entre empleados y empresas, para que vean los beneficios que tienen las empresas. Los empleados, el empleado común, tiene una alta obligación fiscal, pagan impuestos antes de sus gastos, entregan tiempo por dinero, no tienen forma de disminuir sus impuestos y son los perdedores del mundo financiero. Las empresas tienen poca obligación fiscal, pagan impuestos después de sus gastos, usan el tiempo de otros por dinero, las leyes fiscales ayudan a empresas y son los ganadores del mundo financiero. Esta imagen demuestra el beneficio que TaxBot tendrá en sus finanzas. El empleado común paga sus impuestos antes de sus gastos. La compañía te deduce tus impuestos y luego te paga. Como un empresario, el IRS te permite pagar tus impuestos después de incurrir tus gastos. Como ven aquí, si un empresario tiene resultados positivos en su finanza personal, aquí ven que es una gran diferencia. Solo les pregunto, ¿cuál lado usted prefiere? Tenemos Wake Up Now Finance, que es un programa que está ayudando a los americanos a salir de la deuda en la mitad del tiempo, sin tener que cambiar su estilo de vida. Este programa te conecta con todas tus cuentas bancarias y deudas, agrega toda información de crédito, formula presupuestos automáticamente y formula un plan de repago de deudas. Tenemos a Invisus, que es un programa de protección para su computadora, crédito e identidad. Incluye monitoreo de identidad, protección de crimen cibernético, protección de crédito, protección de privacidad, recuperación de identidad hasta $25,000 dólares y arreglo de computadoras. Tenemos el programa de Tell Me More, un programa de lenguaje que puedes usar para aprender inglés, alemán, italiano, francés, holandés y chino. Reconoce su acento para ayudar con la pronunciación de palabras y es usado por compañías como Barclays, Adidas, Coca-Cola, Ford, Microsoft, McDonald's, Mercedes, Benz y otros. Tenemos muchos ahorros en vacaciones con nuestro club de vacaciones. Puedes ahorrar miles de dólares con este club. Incluye 10 semanas de vacaciones en descuento. Más de 3,000 propiedades. Sin costos anuales, sin costo de mantenimiento y sin presentación de timeshare. Que sé que esa es la parte que le interesa. Algunos de los ejemplos de estos ahorros son Cabo San Lucas, México. Siete noches para cuatro, $314 dólares. Acapulco, siete noches para cuatro, $314 dólares. Red Sea, Egipto, siete noches para seis, $345 dólares. Y Maui, Hawaii, que es una destinación muy famosa, siete noches para dos, $314 dólares. Y les digo, mi gente, estos precios no son por noche, por persona. Son por la semana completa, por la propiedad. Si se lo quieren dividir por persona, va a ser hasta menos precio. Nuestro mercado en línea. Puedes ahorrar en la compra de productos y servicios que usas diariamente. Puedes obtener dinero de vuelta. Más de 2,500 empresas afiliadas. Millones de productos válidos para compras en línea y en persona y mucho más. Tenemos los productos de energía y café Awaken. Estos productos están hechos con ingredientes naturales y tienen mucho sabor, sin impactar negativamente a sus bolsillos. También tenemos los productos de cuidado personal de alta calidad estilo Salon, marca Trevani. Esto incluye shampoo, acondicionador, jabón, humectante, crema de cara y mucho más. Tenemos la sección de descuentos, que puedes ahorrar hasta 22% de descuento en T-Mobile y AT&T, ahorro exclusivo en restaurantes, supermercados, cine y más. Puedes imprimir cupones de varias tiendas y también incluyen descuento de 10 al 85% de descuento en Office Max. También tenemos una sección que incluye productos gratis, de lo mejor en el internet, absolutamente gratis. Incluye 100 dólares en productos gratuitos diariamente y 3 suscripciones de revistas anualmente. Aquí tienen otra vez nuestros productos TaxBot, Wake Up Now Finance, programa de lenguaje Tell Me More, protección de computadora e identidad Invisus, nuestro club de vacaciones, mercado en línea, energía saludable café Awaken y productos de cuidado personal en Trevani. Ahora, ahora vamos a hablar sobre nuestro plan de compensación. ¿Cuánto puede ganar con Wake Up Now? Con el bono del director 3, son 100 dólares al mes. Lo que quiere decir es que cuando usted refiere a 3 personas, su producto miembresía de Wake Up Now le va a ser gratis, absolutamente gratis, mes tras mes. Aquí tiene una gran oportunidad para aumentar sus ingresos. Nuestro bono de fundador 3, que le llamamos el Club de 600, que consiste de traer a 3 personas y aumentar a su equipo a un total de 12. Cuando su equipo tiene un total de 12 personas, va a tener un bono de fundador 3, que son 600 dólares por mes en ingreso residual, que va a venir mes tras mes. Aquí tienen otros rangos que puedes lograr en esta compañía. Tienes fundador 4, que son 2,500 dólares más bono. Fundador 5, 5,000 dólares al mes más bono. Fundador 6, 8,000 dólares al mes. Fundador 7, 14,000 dólares al mes. Como ven aquí, hay una gran oportunidad dependiendo de cuánto tú quieres trabajar. Como ejecutivo global, puedes ganar hasta 114,000 dólares al mes. Y estoy seguro que esto le haría una gran diferencia en su vida. Aquí tienen el Income Disclosure Statement, que lo que dice es cuántas personas en Wake Up Now están ganando dinero. Esta es la compañía correcta. Le damos una prueba limitada gratis, que lo que quiere decir es que usted puede obtener acceso a la página de internet de Wake Up Now absolutamente gratis, para poder probar algunos de los descuentos y ver por sí mismo lo que podemos hacer para tu vida. Puedes ser un empresario independiente de Wake Up Now por 99 dólares y 95 centavos, que si usted usa los productos diariamente y usa los descuentos, usted va a ahorrar más de 100 dólares al mes garantizado. Esta es una compañía legítima. Como ven aquí, tiene un rating de A con el Better Business Bureau. También aquí tenemos una carta que dice que tenemos ningún problema con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Wake Up Now tiene una garantía de 100% satisfacción para sus miembros. Con tu mantener el estatus de miembro activo por 12 meses consecutivos, usar dos productos al mes, una vez al mes, puede ser Wake Up Now Finance, el Tax Bar, los descuentos, obtendrás un viaje gratis valorado hasta 1,500 dólares, cortesía de Wake Up Now y su club de vacaciones, después de 12 meses. Con esta parte nada más, se van a ahorrar mucho más de los 100 dólares que costó para invertir en el programa. Ok, con todo lo que hemos platicado, ahorros, mejor manejo de su finanza, ingreso adicional, yo pienso que tiene suficiente información para confiar en esta oportunidad. Para comenzar, simplemente comuníquese con la persona que les envió este video o visite la página mencionada en la descripción. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un buen día.